Y ahora este parque del teleférico que será sin duda un complemento del rescate que hicimos con motivo del 150 aniversario de la batalla del 5 de mayo de todo el centro cívico-cultural de los fuertes. Considero que no sólo será un patrimonio turístico adicional y una oferta adicional para Puebla, sino también un espacio para que podamos los fines de semana convivir. Como ustedes vieron en el video, estamos hablando de un proyecto que está totalmente integrado al rescate de los fuertes, que se va a integrar al teleférico que ya se está construyendo y que va a ir hacia el centro expositor, pero además le comentaba al secretario que a través de un túnel podemos comunicarnos por abajo del mausoleo de Ignacio Zaragoza. Este proyecto tuvo una inversión de 68 millones 347 mil pesos y me parece que sin duda va a ser un espacio más de convivencia para las familias poblanas. Sin duda, lo que usted está haciendo aquí, lo que está usted haciendo con estos parques, lo que estamos haciendo en su estado, con los bosques. Hace, recuerdo la última vez que estuvo aquí, que tuve la fortuna de acompañar al señor presidente, que le entregamos el Atlas Forestal del Estado de Puebla y ustedes están haciendo su trabajo, están cumpliendo con su compromiso con el medio ambiente. Por eso, es un gran gusto estar aquí, entregar en nombre del señor presidente de la República estos contenedores y reconocerle al señor gobernador, a los presidentes municipales y a las autoridades de Puebla el esfuerzo que están haciendo para cuidar el medio ambiente.